buenas tardes hogareños y hogareñas a ver qué cojo el micro bueno quería grabar mientras tuviera luz pero es que ahora en invierno es súper difícil bueno invierno todavía es otoño pero anochece súper rápido ya estoy pillando la luz la luz del atardecer y está el sol escondido no sé si oís por ahí de fondo la flauta del pequeñajo bueno y vamos a hacer un jabón líquido para la lavadora pero esta vez voy a usar pastillas de jabón que he comprado en el mercadona porque me preguntasteis mucho en el vídeo de hace dos semanas que hice con los otros dos jabones que compré en un súper de aquí del barrio entonces el mercadona como está a mano de más gente hay muchos mercadona por españa mirad mirad qué blando es es súper blandito no es como el otro verde que sé que era bastante duro este jabón parece estar menos seco lo que voy a hacer mira este es el que estaba bastante duro y ese jabón verde me ha salido muy bueno pero bueno quería probar con uno más accesible para todos este es de la marca elefante blanco y el de escamas también es de la marca elefante blanco pero en escamas que salía un pelín más caro por estar ya rayado para hoy grabar a raya el jabón este jabón es súper blando igual no hace falta ni rayarlo porque si es que se queda pegado el rayador voy me intuyo que es un jabón bastante húmedo no es tan seco como el otro entonces quizá me me quede más líquido porque cada jabón necesita diferente cantidad de agua voy a usar sólo 50 gramos y un litro de agua para probar voy a hacer sólo un litro de jabón para probar bueno yo creo que con esta cantidad valdrá ya me están tocando los niños la puerta cerrar la puerta porque estaba el pequeño con la flauta y ahora dejó la frase está tocando la puerta así que bueno me voy a abrir voy a pesar esto y voy a poner a calentar el agua tengo por aquí la jarra con un litro de agua bueno ponemos el jabón en una olla una cazuela con el agua he puesto en principio 50 gramos de jabón rallado que lo he pesado y un litro de agua pero luego si he de corregir al día siguiente lo veremos si nos ha quedado muy sólido que suele ser lo que suele pasar pero bueno no cuesta nada luego calentar otra vez echarle más agua lo pongo a fuego bajito pero que no que no llega a hervir simplemente es calentar para que el jabón se disuelva más rápido y le voy dando vueltas para facilitar la disolución y nada en cuanto vea que ya no se ven las escamitas de jabón ya lo puedo apagar y dejaremos enfriar normalmente este proceso es bastante rápido en nada diez minutos o menos mirar ya está bastante caliente y ya no se ve lo muevo así para ver si encuentra alguna escama y no se ve y ya lo podemos apagar aunque todavía no se haya enfriado lo podemos usar igualmente voy a echar en un taponcito para poner una lavadora que me hace falta que ya sabéis que pongo muchas lavadoras al día suelo poner dos o tres normalmente tres así que voy a poner la lavadora bueno gareños y gareñas estoy al día siguiente mirad el jabón está bastante sólido le falta hay un poco porque he puesto la lavadora por mi lavadora no puede parar y lo que he hecho ha sido sacarlo con una cuchara le he sacado dos cucharaditas para poner en el lavado y pre lavado y le pongo con agua caliente cuando me queda el jabón así bastante sólido lo pongo lavado con agua caliente para que se disuelva mejor lo que voy a hacer lo voy a disolver con medio litro más de agua para que me quede más líquido y lo voy a hacer esta vez en la thermomix para que veáis que se puede hacer el proceso tanto la thermomix como en la cazuela lo voy a poner a 80 grados y nada en 10 minutos ya está lo disuelvo con medio litro de agua está la niña riendo por ahí y ya está y lo vuelvo a pasar a la jarra espero que me entre aquí un medio litro más bueno lo voy a echar dentro voy a echar dentro como no sale porque está tan sólido que ni cae voy a sacar con una cuchara bueno simplemente lo voy a romper así un poco y así ya caerá está bastante baboso como veis mirad bueno lo he hecho así que en otra receta que hice no sé si me oís con el la thermomix otra receta que hice de jabón en la thermomix me comentaron como que les parecía mal que haría jabones en la thermomix que luego uso para procesar alimentos pero a ver el jabón lo aclaro el paso de estropajo lo aclaro y ya está es como usar el fire bueno entonces nos quedará un litro y medio de agua por 50 gramos de jabón lo voy a poner en la trajetilla descripciones y lo podéis consultar bueno ya ha terminado los 10 minutos qué pesado voy a volver a la jarra para que se enfríe y cuando ya se enfríe lo paso a esta botella de suavizante vacío esta vez este jabón solo lo he hecho con el jabón de la de mercadona y que llega hasta arriba y no le he hecho ni suavizante ni ningún activador ni nada el otro jabón que hice el verde el que os enseña al principio el vídeo me ha salido súper bueno o sea me quita las manchas súper bien no necesita ningún ningún activador ni sal ni lo que se va a salir pues eso que ya tenemos nuestro jabón de la lavadora ahora voy a poner la lavadora voy a echar este poquito que quedan a termomix aunque esté caliente no pasa nada se pulsa y nada chicas espero que lo probéis las que tenéis mercado una cerca porque he hecho este vídeo porque me estáis preguntando mucho hoy no se enfoca se nos acaba el día y se nota la falta de luz se desenfoca pues eso para hacerlo con un jabón que tengáis más gente a mano más fácil de encontrar así que bueno ya tengo jabón para esta semana venga un besito